Te amo No solo por lo que tu eres Sino por lo que soy No solo porque has hecho en ti Has hecho por los dos El recuerdo de tu risa llevo Un beso y ese idioma del amor Una amiga compartiendo siempre Lo todo Quiero saber si tu Me amas como yo Quiero sentir tus labios Tan ardientes como el sol Quiero en las mañanas Despertar contigo amor Quiero ser yo tuyo Y vivir juntos los dos Te quiero Pues te llevo tanto en mi Que deseo Que mi piel renazca en ti Y la alegría en tu vivir Y de día a noche compartir Lo mismo Quiero saber si tu Me amas como yo Quiero sentir tus labios Tan ardientes como el sol Quiero en las mañanas Despertar contigo amor Quiero ser yo tuyo Quiero ser yo tuyo Y vivir juntos los dos Dejúno Y vivir juntos los El amor Mi amor